¡Who let the dogs out! Por tercera vez en Auclán, el campamento trae para ti, evento canino, y la exhibición de Club Deporte Extremo, domingo 26 de mayo a partir de las 10 de la mañana, en la esplanada del mercadito. Grandes premios para los tres primeros lugares de cada categoría, mejor disfraz canino, con formación y belleza, razas pequeñas, razas grandes y medianas, y razas pitbull, inscripciones el día del evento, trae a tu perro con collar y correa puesta, que tu perro sepa convivir con los demás, evento canino 2013.